En Premio Limón, galardón que también recibiría a Gades. El Premio Limón lo instituyeron una serie de periodistas, eso que se llama la prensa del corazón. Claro, que lo que ocurrió es que cuando Pepa se separa de Goyanes, todos los medios pretendían que hiciera declaraciones sobre ese tema, lo que ella se negaba, y por eso le dieron el Premio Limón al que fuimos, porque yo la acompañé con un espíritu absolutamente deportivo. Pero desde luego, el tipo de preguntas y reportajes que querían hacer era incidiendo en el morbo, y a lo que no estábamos dispuestos en aquel momento, ella no estábamos dispuestos. Gades influirá también en su carrera, en su ideología y en que pueda cumplir su anhelado sueño de maternidad. Tres pilares fundamentales para empezar a reconstruir a Pepa Flores. Aparte de esa cosa de tipo que he comentado por encima, de tipo, bueno, pues sexual, llamarle como quieras, lo que le hizo fue encontrar el hombre que coincidía de cierta manera con las ideas que ella, sin saber que las tenía, estaban ahí en su interior. Uno de los aspectos de la carrera de Marisol que puso de manifiesto la influencia de Gades fue su primera incursión en el teatro. Hasta el momento, la actriz no había pisado los escenarios y no lo volverá a hacer después. La obra fue Quédate a desayunar. ¿Vio Pepa la ocasión de demostrar su calidad como actriz, reconocida por más de uno? Pero, al fin y al cabo, nunca pudo demostrar su capacidad como intérprete durante la etapa a Goyanes. La obra fue un éxito y consiguió mantenerse cuatro meses en cartel, aunque con desigual opinión de la crítica. La representación jugaba con el morbo de la presencia de Marisol, pero aún más con su imposibilidad de ser madre. En la obra aparecía embarazada. Este morbo, bien administrado, propició el éxito de taquilla de la obra. Por entonces, Pepa y Gades empiezan a vivir juntos. Pepa hablaría de él en los siguientes términos. Es un tío importante, que se enteren todos. Le quiero más que a nadie en el mundo. En seis meses, Antonio me ha vuelto del revés. Antes vivía sin ilusión, no creía en nada. Me aburría. Es como si estuviese al borde del desastre. La disciplina del teatro la aleja de Gades, pero paradojas del destino. Cuando finalizan las representaciones de la obra, Marisol descubre que está por fin embarazada. Ven, ven, esta es mi llamada. Ven, ven, vuelve el padre a casa. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. La idea del retiro vuelve a tomar cuerpo. Marisol tiene al alcance de su mano el sueño de maternidad y no soporta estar separada de Antonio Gades. Su único compromiso profesional será la grabación de un disco al año. Pero su vida consistirá en acompañar a Antonio en sus viajes. ¿Conseguirá esta vez Pepa que la olviden? Parece que no. Marisol vive en pareja con Gades sin pasar por el altar y el embarazo de María, su primera hija, la mantiene en el punto de mira de la prensa del corazón. La opinión pública española de entonces no aceptaba las uniones fuera del matrimonio. Me ha dicho, me dijo que no me mueva. Digo, ¿pero qué pasa? Y dice, pues te lo tengo que decir, es que estoy embarazada. Pero por favor, no comentes nada, porque ella estaba todavía en trámites de separación y el asunto estaba delicado. Y yo, tranquila, cuenta con mi discreción, porque por mi boca no se va a saber nada. Ni la relación entre Gades y Marisol, ni el embarazo estaban bien vistos. Ninguno de los dos estaba legalmente separado de su anterior pareja. La nulidad del matrimonio con Goyanes, concedida por inmadurez de ambos, no llegaría hasta julio de 1975. El divorcio de Maruja Díaz tardaría un poco más, ya que a Gades no parecía importarle la legalización de sus sentimientos. En esa situación de pareja, en la España de 1974, ambos podían haber sido denunciados por adulterio. Por fin Pepa ve cumplido su sueño de ser madre. Avanza un paso más para ser ella misma y alejarse de Marisol. Pero tampoco esta vez la vida se lo va a poner fácil. La ley habría considerado a su hija ilegítima. Así que Pepa y Gades deciden que María nazca en Argentina, donde podrán registrarla como hija de ambos. Los dos tienen muy claro que su vida privada está al margen de la prensa y no hacen ningún anuncio oficial del embarazo. Solamente un periodista, por expreso deseo de Marisol, podrá hacer fotos del parto. El amigo de Marisol desde hace años, César Lucas. Pero luego yo te guardo el secreto, pero eso sí, yo quiero hacerte las fotos cuando tengas a tu hijo, pero por muchas razones profesionales y sentimentales, quiero verte a ti con tu hijo. Bueno, por supuesto, allí serás bienvenido. Pero Gades, en consonancia con su actitud hostil hacia la prensa, impide que Marisol cumpla su promesa a Lucas, lo que deteriora seriamente la amistad de la actriz con el fotógrafo. Yo le dije a Antonio, digo, bueno, esto yo lo voy a hacer para una revista, para la revista Lectura concretamente. Digo, pero si quieres podemos utilizar una foto y difundirla en los medios. Y me dijo, es que no vamos a hacer nada de esto. Yo no poso con mi hijo como si fuera Rafael. No solamente yo no voy a posar ni lo vamos a hacer, sino que evitaré que te enteres cuándo y dónde va a ser para que no lo hagas. Lucas consiguió las fotos. Escondido en una furgoneta en frente de la clínica, durante más de 48 horas tomó las primeras fotos de María Esteve, la primera hija de Marisol, cuando abandonaba la clínica de Mar del Plaza. No conocía a nadie, en un sitio donde no tenía ningún contacto, pero la profesión es la profesión y mi instinto me dijo que yo no me podía volver sin cubrir esa noticia que se publicó en la revista Lecturas. Cuando Pepa y Antonio vuelven a España, Gades está en la cima del éxito profesional y económico. Lo único que la pareja desea es tener tiempo para ellos y para la niña. Toman entonces la decisión de abandonar Madrid y fijar su residencia en Altea. En Altea, Pepa parece tener todo lo que anhelaba. Un hombre protector a su lado, su hija, anonimato, estabilidad. La pareja, que disfruta de bonanza económica, ocupa su tiempo navegando, la pasión de Gades, que Pepa, como tantas otras cosas, compartirá con él. Pepa solo rueda en esa época una película, la que dice será la última, El poder del deseo, a las órdenes de Juan Antonio Bardem. Gades debió de encontrar la cinta demasiado explícita e impuso 19 cortes, sobre todo de escenas eróticas, antes de permitir su exhibición en salas. En palabras de Antonio, Eso solo se lo hago yo a mi mujer. Para rematar la que probablemente está siendo la época más feliz de la vida de Pepa, al poco tiempo de llegar a Altea, se queda de nuevo embarazada de la que será su segunda hija, Tamara. De nuevo, la única forma de obtener una foto es robándola. No me presto al periodismo de fotografiar mi barriga. En mis inicios se me grabó en la mente la idea de que yo era Marisol para sacar adelante a mi familia. Tenía que aceptarse.